entonces y listo empezamos hola muy buenos días gracias por acompañarnos en un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana y tenemos una invitada de lujo así es bienvenida muchas gracias pablo gracias sofi por la invitación yo feliz de compartir con ustedes pero bueno queremos que en esta entrevista disfruta muchísimo y nos vayas contando un poco de tu vida pero es lojana una lojana viviendo en quito una lojana viviendo en quito una lojana más porque hay muchos lojanos por todo el ecuador es bien peculiares pero hace cuánto tiempo veniste de loja yo vine a loja de loja que quito justo para estudiar mi universidad yo estudié medicina en la universidad central entonces yo estuve en quito desde el año 2000 es decir ya yo vine yo vivía en una residencia de monjitas que queda justo entre la universidad politécnica y la universidad católica ya me quedaba muy cerca de la universidad central también el dorado claro el dorado justo iba caminando por ahí pero bueno yo vine tenía 17 años me gradué un poco temprano entonces bueno mis papás vieron como la mejor opción que viva y no con las monjitas y pase ahí durante dos años dos años ahí no se podía hacer ruido no se podía llegar más allá de las nueve tranquilo no te molestaban mucho era bastante relajado además compartíamos con muchas chicas de todo el país entonces teníamos chicas de la costa de la residencia solo de mujeres solo de mujeres y había otra que era un poco más hacia el rumi y agua y que era de hombres entonces a veces se hacían cosas como integraciones o algo así pero bueno eso fue la nueva oye pero cuando uno estudia medicina no duerme no o si duerme depende del ritmo de estudio que no tenga no pero por lo general si es un choque y no solo en medicina creo que en todas las carreras el cambio al colegio a la universidad si golpea o sea si es otro ritmo al que a veces estamos acostumbrados en el colegio entonces en principio si la medicina tiene este esta fama no de que es muy compleja y que no duermen y que los estudiantes están a full si es fuerte es fuerte hay que reconocerle pero depende mucho de los hábitos de estudio que uno vaya tomando en los primeros años sobre todo es como lo clave y lo más importante cuál fue lo que más te chocó cuando llegaste a quito saliste de loja y llegaste a quito estudiar qué fue lo que más te chocó que fue la ciudad de la furia exacto bueno yo venía de bueno loja esta ciudad chiquita donde todos nos conocemos donde todavía es muy tradicional y muy familiar no entonces por ejemplo y muy conservadora también muy conservadora además claro entonces yo tenía siempre la costumbre de en casa toda la familia almuerza junto toda la familia está todo el tiempo y temas así muy 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 cerrados y claro venía a una ciudad tan grande y sola además bueno tenía mis compañeras pero además sola sola ni un familiar aquí en quito tenía un par de días pero no vivía con ellos vivían muy lejos vivían en la una viviente un barco entonces fue como como complejo pero de todas maneras eso fue lo que me chocó digamos ese cambio de vida y por otro lado ya en la universidad la universidad central tiene esa riqueza que claro en ese momento era como complejo para mí porque hay muchas ideologías y muchas formas de pensar que tal vez yo no los había vivido antes en la escuela en el colegio es mucho más abierto no mucho más temas que jamás tal vez había explorado de inicio antes y verlos en la central de inicio fue un tema que no es que me chocó y que fue complejo pero al final si llama la atención fuiste estudiante del doctor veloz en anatomía no fue él mi profesor no me tocó en su paralelo porque él tenía un paralelo a cargo no me tocó en él pero todos le conocíamos todos sabemos su su cómo era no su y además le reconocemos muchísimo porque tenía el doctor veloz que era anatomía pero era el cuco de lo que yo sabía los mitos del doctor veloz mi madre fue estudiante del doctor veloz mi madre no es médica mi madre es odontóloga pero doctor veloz también y ella se jaló esa materia en salud era impresionante porque era un profesional que enseñaba anatomía pero era muy muy estricto no muy bueno entiendo también no fue mi profesor como les digo directamente pero él el clásico que la clásica historia que cuentan el doctor veloz es que cuando les tomaba las lecciones ponía los huesos en una bolsita los huesos del carpo de la mano ponía los huesos en la bolsita y hacía que solo con la palpación le digan qué hueso es si es el derecho si es el izquierdo al lado del año si no sabías chao y claro los paralelos de él tenían eran paralelos más o menos de 100 estudiantes teníamos y pasaban muy poquitos pasaban 10 20% de los estudiantes en la forma antigua de estudiar a mis estudiantes ahora les digo chero dormíamos ahí al lado con el cráneo con el fémur que estudió medicina igual me lo dio pero si era costumbre esto de tener los huesos con uno e irles repasando o sea te dijeron ten hijita vaya a estudiar aquí te lleves esta calamera si va a estudiar medicina toma esto le va a servir y claro de inicio uno si le tiene este temor y luego ya más bien pero los estudiantes ahora ya no saben que es eso ha cambiado ha cambiado mucho la forma de estudiar medicina porque no hay digamos primero la facilidad luego hay también todo un tema legal y ético también y también obviamente la innovación tecnológica ha generado programas increíbles de realidad virtual de mesas anatómicas que permiten que los estudiantes con una muy buena definición puedan tener la capacidad de evaluar la anatomía entonces los hospitales simulados hospitales simulados que son parte de también entonces claro eso eso ha modificado un poco la forma en la que estudiábamos a cambiar oye yo pienso en digo bueno y quién cuál fue el referente de ruth porque pienso en ruth himbo y se me viene a la mente matilde hidalgo no igual lojana y la primera médica sí de hecho cuando cuando escuchábamos cuando yo quería bueno yo quería ser médico desde pequeñito porque bueno mi papá es psiquiatra él ha estado en loja toda su vida estudió también en la central pero luego regresó a su loja y desde ella me encantó el tema de salud pero claro cuando conocemos la historia de nuestro país y la historia de la provincia sobre todo conocer la vida de matilde hidalgo te marca muchísimo claro porque tú empiezas a vivir no cierto tal vez ni él el 10% de lo que ella le tocó pero al final te das cuenta de que si tú tienes limitaciones en un mundo que en la actualidad es diferente no al 100% como quisiéramos pero bueno todas las limitaciones que ella debió haber tenido en su tiempo entonces tú lo pones como un referente para poder lograr lo que lo que te propones si tuve un referente para si sin dudas y todo por supuesto claro que si de hecho una una de mis compañeras del colegio le interpretó la película que hicieron ah entonces que pasaba yo le interpreto en una teatralización de mujeres científicas te viste y me encanta le amo yo a matilde ya es como digo mi matilde ya le digo con cariño así porque digo ya me he metido tanto en ese personaje Y lo digo con tanta fuerza porque, claro, cuando hacemos esta teatralización, las niñas y los niños ven estas científicas que no sabían que existían. O, por ejemplo, de Matilde, que es ecuatoriana mismo, ¿no? Exacto. Oye, Ruth, y bueno, cuéntame, después de eso tú estudiaste epidemiología, ¿no? Salud pública y epidemiología. No, a ver, un poco más para llegar a ese camino. No sueltan años. No sueltan años cronológicos y por eso dicen que los médicos y médicas no acaban de estudiar, nunca, porque, digamos. Creo que ninguna profesión. Bueno, ninguna, sí, sí, sí. Pero esto que dices lo dijo también Yana María Gómez cuando la entrevistamos. Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Porque yo acabé mi pregrado, que son seis años, luego te vas a tu año de salud rural. ¿Dónde te tocó la rural? La rural, a mí me tocó en Quito. ¿En Quito? Porque, sí, lo que pasa es que hay unas prioridades de elección de plazas. ¿Por qué tenías palanca? No, 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 nada de palanca. No, en realidad tenía buenas notas. Entonces, el 10% de las mejores notas de la promoción elige su plaza de inicio. Ah, mira. Entonces, a mí me tocó en Quito. Pero justo, justo en esas épocas... ¿Tú pediste Quito? Sí, yo pedí Quito. No tenía como mucha... ¿Ya te gustaba Quito ya? Sí, ya estaba como acá. La quiseña de corazón ya. ¿Ya te enamoraste en Quito? Es justo allá voy. Ah. Entonces, por ahí, mi esposo era mi compañero y a él le tocó cerca también, a él le tocó en Cayambe. Pero claro, justo nos casamos. Entonces, al final decidimos irnos a Cayambe juntos. Ah, mira. Hice la rural allá muy bonito, muy lindo. Conocimos una realidad un poquito diferente de la realidad urbana. Y creo que me sirvió mucho hacer la rural por allá. Pero bueno. ¿Aprendiste el quichua para la rural? No, aprendí algunas palabritas, pero muy... Ni me acuerdo mucho, pero no, no aprendí. Me hubiera encantado, pero muy difícil. No, porque, o sea, pienso en Cayambe, pienso en el año rural de los médicos, población indígena. Entonces, yo digo, capaz que ellos, capaz que no entendían mucho el castellano para hacerles, qué sé yo, la historia clínica, esas cosas, ¿no? Claro, no, pero la mayoría lo llevábamos bien con español. Pero ahí hay otro tema, el conocimiento tradicional y la medicina occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, en Otavano, que hay este hospital Jambahuasi, ¿no? En donde se maneja, por ejemplo, el parto vertical y estas cosas. ¿Cómo llegaban ustedes para poder socializar, ¿no? El tema médico, pero sin entrar como en esta confrontación con sus conocimientos tradicionales? Sí, y ese es un debate complejo en la medicina actual, porque, digamos, la medicina occidental que manejamos y que estamos acostumbrados a llevar es la que nos enseñan y es con la que nos dirigimos, digamos. Pero es bien importante respetar y apoyarse de una manera complementaria de toda esta medicina alternativa, ¿no? Sobre todo esta medicina ancestral, que en muchas ocasiones hace que el paciente tenga una mejor atención sanitaria, porque obviamente se siente más confortable, es lo que conoce. Y mucho de esto no va en contra de la medicina occidental, exacto. A veces es, y lo digo así, a veces es la comodidad del profesional sanitario, más bien la que hace, la que tiene esta limitación de incluirla. Pero intenta trabajar conjuntamente, por ejemplo, la partera con el médico, ¿no? Porque culturalmente, por ejemplo, las mujeres no se podían dejar ver por otras personas que no sean las parteras. Exacto. O lo que tú decías, Sofía, el parto vertical, por ejemplo. Yo que he dado a luz, conozco estar acostado en medio de una labor de parto, es bien complejo y es muy doloroso y ayuda muchísimo estar de pie, ¿no? Entonces, claro, esos temas sí te hacen pensar y lo importante es complementar. Lo que yo digo siempre es tener la posibilidad de abrir la mente para que estas, estas formas diferentes de ver la salud puedan formar parte de lo que es medicina. Porque al final, un componente muy importante de la medicina y de la salud en general es la percepción del paciente o es los gustos y sus necesidades, que muchas veces no incorporamos. Es la empatía que debe desarrollar el médico, ¿no? Exacto, exacto. Oye, ¿y hubo empatía para tratar la pandemia en el mundo y en el país? Uy, no, yo creo que no. Muy exaltaste 20 años. Es que me quedé pensando con el tema de la empatía, porque yo digo, realmente es importante, pero digo, hay cosas que no sé. O sea, en general y no solo desde la salud, yo pienso que se vieron demasiadas desigualdades en la pandemia. O sea, en realidad ahí se marcó mucho más justamente que el poder adquisitivo lamentablemente es el que marca los resultados sanitarios. Ecuador y muchos otros países del mundo. Y las vocaciones científicas también, ¿no? O sea, esto de sentir a la medicina y ser médico-médica como una labor social, como ese compromiso con la gente. Sí, pero bueno, lo que sí tengo que reconocer, obviamente, estoy hablando un poco de la inequidad más bien mundial, como que en todas las esferas, pero en trabajadores de salud más bien es como reafirmar este juramento hipocrático que hacemos y ver que los profesionales de la salud, en realidad así tal cual, aunque a veces suena romántico y todo, dieron su vida por la gente, ¿no? Yo conozco muchas personas que trabajaban en los servicios que fallecieron y obviamente al inicio sin las medidas necesarias, con toda la carga de trabajo que tenía que hacer. Sin saber qué pasaba, exactamente. Sí, sí, o sea, en realidad aportaron muchísimo a la pandemia. A ver, yo sí voy a la parte cronológica. A la rural, nos quedamos. Estamos en la rural. Ah, pero esta entrevista va, viene, va, viene. Exacto. Y es ahí donde yo digo, a ver, entiendo de que cuando te gradúas de médico y es en la rural, estás de médico general, ¿verdad? Y todos están, digamos, como que en el mismo plano. ¿Todos operan? ¿Todos hacen cirugía? No, no tanto, no tanto. Va dependiendo un poco también de las... ¿Te tocó hacer a ti cirugía? ¿Has cortado a una persona para...? Sí, suturas, sí. Mucho desde el internado, desde el externado tal vez. Pero, por ejemplo, ya quirúrgico como tal, no tanto porque obviamente son procedimientos mayores que requieren una destreza y capacitación. Antes sí se escucha las historias que tal vez el interno ya hizo una cirugía o algo. Sí, sí, sí. Como son mitos urbanos, ¿no? Claro, tal vez el acceso a salud era complejo también. Y ese fue un cambio también en los títulos que ahora se dan, ¿no? Porque, por ejemplo, desde mi generación ya no... Yo ya no soy médica cirujana, que antes era como el título. Yo soy médica. Pero... Ah, esa es una diferencia. Sí, sí, sí. Justo, un poco, por eso. Entiendo que hay universidades que todavía lo mantienen, en otros que no, pero por ahí fue. Ah, esa es una diferencia. ¿Y cómo decides tu especialización? Eso, justo. La parte de epidemiología que nos decía la Sofía. Antes hay un espacio que es bien importante y que creo que es lo que... Yo acabé la rural y como a las dos semanas entré a mi posgrado. O sea, fue muy ahí, seguidito, y es el posgrado de especialización. Claro, tú, así como me graduo, me caso la rural, y luego ya la maestría. Más bien coincidió, digamos, un poco. Esta fue una especialidad médica. Eso es interesante en el área de la salud. Tenemos como dos posibilidades, dos caminos, digamos. Y la mayoría de los profesionales de salud en general, no solo los médicos, manejan mucho más el tema profesionalizante. Entonces, hacen especialidades, más bien. Entonces, es el cardiólogo, cirujano, pediatra, ¿no? Correcto. Y otros deciden, digamos, o tienen la posibilidad de más bien hacer algo de gestión, de investigación, de docencia por otro camino, ¿no? Entonces, mi primer paso, de hecho, fue hacia lo profesionalizante. Yo entré a mi posgrado, yo hice mi posgrado con la Universidad Católica, que es donde ahora trabajo, en medicina familiar. O sea, te pasaste de la UC a la UC, a la poderosa Universidad Católica. A la poderosa Universidad Católica. Pero por el mismo sector, ¿no? Sí, sí, no. No, y además tenía compañeros de las dos universidades y todo bien. Entonces, me fui a la UC y ahí entré a mi especialidad en medicina familiar y comunitaria. Ay, qué bonito. Y las especialidades médicas tienen un desarrollo de un 80% probablemente en sitios asistenciales. Y las clases en aulas son pocas, digamos. Mi servicio asistencial base fue el Hospital Bosandes, del cual tengo así un montón de cariño y consideración, porque en realidad es un hospital docente que me apoyó muchísimo en el desarrollo de las capacidades. Entonces, tres años ahí. ¿Tres años en el Bosandes? Los posgrados son, creo que habían rotaciones externas, ¿no? Bueno, salíamos a la maternidad, algo a Cortís, teníamos rotaciones externas. Por ejemplo, tuve una rotación en el Hospital de Shell. Ah, ¿la Shell? En Bosandes, sí. Shell Mera. Shell Mera. Teníamos ahí una muy buena práctica comunitaria. Entonces, esos tres años que a veces alguien me dice, ¿por qué hiciste? Me decía, Fabián, de una hubieras hecho ya salud pública y ¿qué es lo que haces ahora? Yo siento que me ayudó muchísimo, porque en la parte profesionalizante aprendí a conocer mucho más todo lo que es los problemas de salud. Por supuesto. Y luego sí, ahí sí, acabé mi posgrado y a la par hice mi primera maestría, que es de gerencia en servicios de salud. Y cuando acabé el posgrado, tuve la posibilidad, me pidieron que apoyen el Ministerio de Salud Público. ¿Para mí? Sí, era consultora por el Ministerio de Salud en el área que se llamaba, porque ahora ya cambiaron, se llamaba Inteligencia de la Salud. Qué gusto trabajar en temas de investigación. Ya no tenemos Inteligencia de la Salud. Hicieron un cambio en el estatuto y se llama ahora Dirección de Investigación. Ah, ok. Pero tiene el mismo rol. Ah, ok. No, no, no se muere. Está preocupada. No, no, solo es el nombre, un poco, sí. Pero entiendo que el médico familiar, digamos, es el primero con el que se encuentra la familia, ¿no es cierto? El que conoce todo el contexto, papá, mamá, hijos, abuelitos, y mira todo como más global, ¿no? Y mira qué raro que eres uno de los pocos que lo sabe. No, es que ya. Yo te cuento por qué, porque uno de mis grandes amigos de colegio, con quien lo conozco desde que tenemos que 13 años, es médico familiar, Galo Sánchez. Ah, es Galo, trabaja conmigo, es de la Católica. Sí, sí, sí. Y ese Galito, es que ya te digo, desde que éramos guaguas, él estaba inclinado por la medicina cuando se graduó y tanta cosa, y siempre me ha contado. ¿Y era tu médico familiar? Es mi médico familiar, Galo, claro. Cuando hablamos de la medicina familiar en Ecuador, todo el mundo te hace esa pregunta. ¿Y qué es la medicina familiar? ¿Qué hace el médico familiar? ¿Qué hace? Porque es como, no he sido, digamos, no es tan fácil de identificar como el cardiólogo, el pediatra, el cifrano. Entonces, justo lo que dice Pablo, la medicina familiar es la puerta de entrada a la atención sanitaria. En países en donde los sistemas de salud son mucho más funcionales, todos los pacientes ingresan por el médico familiar, y el médico familiar tiene una capacidad resolutiva de atender hasta un 80 o 90% de las patologías prevalentes. Entonces, solo te queda este 10, que ya sale de las capacidades y que necesita un tratamiento de supra especialidad, y ahí es donde se hace la referencia. Y por eso no está saturado. ¿La medicina interna? La medicina interna. ¿Por qué eso? Más o menos lo explicaba Ana María también, ¿no? Sí, pero la medicina interna, si bien es integral, porque maneja muchísimas patologías además, sí tiene esta posibilidad de atender un poco más, o sea, como que en supra especialidad, algún detalle. Por ejemplo, el médico familiar podría tener la primera entrada de un paciente hipertenso, y empezar con su debut, y trabajarlo muy bien, y manejarlo bien, pero cuando ese paciente hipertenso se empieza a complicar, por ejemplo, empieza con falla adrenal, o con alguna alteración visual, que se yo, puede ahí hacer la referencia al médico interna. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y ahí es cuando los sistemas de salud funcionan, no se saturan. Todos hacen lo que tienen que hacer. Correcto. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, un déficit gigante en médicos familiares. Se iba a decir. Sí. Hay un médico familiar para un pueblo. Sí, yo siempre hablo que los problemas de salud son de tres tipos, y por ahí tienen que ver siempre con el sistema, obviamente el sistema de salud, los profesionales, que en este caso están disminuidos, pero también el paciente. El paciente. Porque el paciente en Ecuador tiene esta cultura de si yo tengo dolor de cabeza, me voy al neurólogo. Exacto. O si es que a mí me duele, no sé, la parte de la perna, me voy al cirujano vascular. ¿Cómo esto? Pero yo creo que eso está, pero verás, yo creo que eso está en un nivel de la población que quizás puede hacer esa especialización. O sea, y desde llegar a eso, porque si nos vamos al pueblo, si nos vamos a ciudades más pequeñas, o lugares así, la gente dice, no, me voy al médico del pueblo, que evidentemente puede ser el médico familiar. Sí, 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 sí tienes razón de eso también, Sofie, porque puede depender del acceso. Puede depender quizás del acceso, de la estabilidad y de la condición social. Sí, de la condición social, depende. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que aquí un primer mensaje a quienes lo escuchan, si te duele algo, cualquier cosa, no vayas al especialista, sino busca al médico familiar. Que tiene esta visión integral, además, de salud, de no solo evaluar la parte física, sino la parte psicosocial del paciente y su entorno. Muchas veces dejamos de lado, además, el entorno en el que está viviendo. Entonces, esa es una posibilidad. Entonces, bueno, acabo mi especialidad en tres años. Ok. Voy al Ministerio de Salud y, claro, ahí encuentro como la primera posibilidad de evaluar lo que es investigación y lo que es gestión sanitaria. Ya. El Ministerio de Salud para mí ha sido una escuela. O sea, en realidad aprendí muchísimo y probablemente ese fue el origen de mis siguientes pasos y mis siguientes preferencias. Porque al final, si no hubiera ido por allá, yo digo, estaría atendiendo pacientes en un centro de salud. Estaba feliz, ¿no? Porque a mí me encanta. Estaba así también feliz ahí. Sí, pero al final fue encontrar esta nueva visión. O sea, es el Ministerio de Salud quien te pone en la ruta de la investigación. Exacto, en la ruta de la investigación y en la ruta de algo que en el Ecuador no se hace mucho, que es la economía de la salud. Ahí conozco yo esto de la economía de la salud, la importancia. ¿Gastar poca plata en las medicinas o qué? Es tener un equilibrio entre encontrar los mejores beneficios sanitarios al menor costo. Al menor costo. Ah, es que claro, lo estás pensando desde el ente regulador de todo. Que al final se traduce en eficiencia, eficiencia de recursos. Menos es más. Menos es más, eso, pero además de calidad. Exacto, calidad. Entonces ahí un poco empiezo con esta parte y hago mi segunda maestría, que es la de economía de la salud y del medicamento. Esta maestría la hice en España. ¿En qué parte de España viviste? Bueno, tuve unas rotaciones, fue un poco más híbrida, pero era en Barcelona. En la Universidad Popeo Fravra. Qué linda que es Barcelona. Sí, yo hice allá mi doctorado, Rubén, en la Policlínica de Cataluña. Ah, wow, increíble. Claro, y luego ya sí el doctorado, que se fue igual en España, en Madrid, en Alcalá. Ah, en Alcalá de Nare. Sí, este fue en epidemiología y salud pública. Ya un poco más amplio, digamos, la visión. Y luego, bueno, fue mi incorporación ya a la academia y ahí estoy feliz de la vida porque podemos, desde la academia, que digo que es el fin, apoyar justamente a los decisores generando. Y somos, a veces creo, el papel más importante porque la academia tiene esa posibilidad de también cambiar realidades. Y es que, durante la pandemia, eso te iba a decir, ahora sí puedo volver a la pandemia. Llegamos a la pandemia. Llegamos a la pandemia. Estamos transformando vidas y con pandemia. Claro, porque es que cuando dice que la academia puede apoyar a quienes toman las decisiones, me pongo a pensar en Ruth Jimbo, que tuvo un papel protagónico desde la academia, con un grupo de investigadores para poder dar este apoyo, esta asesoría a los tomadores de decisiones. Y luego ahí vuelves a incursionar al ministerio, ¿no? Sí. En la pandemia fue súper interesante porque, claro, en medio de toda esa incertidumbre de no saber ni qué era el COVID, ni nunca qué trae, ¿no? Claro, con nuestro grupo de investigación decíamos, ¿cómo vamos a apoyar? Apoyemos haciendo lo que sabemos, búsqueda de evidencias científicas. Ah, qué bonito. En todo lo limitado de si sirve el ivermectina, si el dióxido de cloro funciona, si los túneles hay que tomar la... La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina con la pistolita y todo. Hay que poner los zapatos en agua con jabón. Si funciona o no funciona. Claro, en medio de toda la incertidumbre nos creamos como este reto, ¿no?, de generar resúmenes basados en la evidencia, en la poca evidencia que habían hecho entonces. ¿Qué pasó? Y empezamos a desarrollar esto. Esta fue como una línea. Yo siempre digo, fueron tres líneas súper importantes y de crecimiento. La otra fue apoyar como universidad de manera amplísima a la ejecución de las pruebas de diagnóstico molecular. Ah, sí. Tuviste y me aportó. ¿Cuántas pruebas? Sí. Un montón. Más de... No tengo el dato. ¿Me lloraría en el ACAPO? No estoy tan segura, pero lo que algún rato se estimó es que se cubrió un muy buen porcentaje de todas las pruebas que el sector público requirió. Entre varias universidades, no solo la católica, pero la católica fue una de las que más hizo. Y claro, además es un precio que podía ser considerado por la población, porque si ustedes recuerdan, hacerse un PCR en esa época era un lujo prácticamente. 120 dólares. Y en la católica y en otras universidades, exacto, 35 dólares para cubrir los costos de producción y un poco. Entonces fue como el segundo papel. Y el tercero, que también fue para mí increíble y súper orgullosa de mi universidad por toda la colaboración que tuvo, es en el plan de vacunación. Plan de vacunación, así es. También abrimos el coliseo, yo decía que era como volver a hacer turnos, salíamos muertas de esa rotación, salíamos cansadísimas. Las enfermeras cumplieron un papel increíble y empezamos a vacunar, a vacunar a toda la población que podíamos porque era tan necesario. ¿Cuántas vacunas ponían al día? Uy, un día recuerdo que llegamos a poner casi 3 mil vacunas. Wow. Llenábamos el coliseo, las aulas, sillas en el parqueadero. Pero era tan importante llegar a vacunar. Y tenías que hacerlo con la misma calidad porque la gente iba con miedo a vacunarse. Entonces no es que tenías que poner la jeringa y pan al siguiente pan. Si no, no se preocupe, no le va a doler. Así le vamos a poner con la misma calidad. Y además siempre que la espera, y además la espera en medio de pandemia, siempre podía tener esta posibilidad de poner a los pacientes un poco más intranquilos. Pero siempre intentamos tener un flujo ordenado y sobre todo atender con calidez. Ahí fue un trabajo muy articulado con el Ministerio de Educación. Yo ahí digo que, por ejemplo, no utilizamos los tiempos de espera para poder generar productos comunicativos para explicarle a las personas, por ejemplo, mientras esperaba, o spots para explicarle qué es la vacuna. ¿Qué es lo que le vamos a poner hoy? ¿Qué te van a administrar? ¿Qué le vamos a administrar? ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Cómo funciona una vacuna? No es un chip, exacto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Sofí? Justo con esto que generamos con ustedes y con CUNA y todo, pusimos un par de pantallas cuando estaban sentados en los graderíos y empezamos a pasar los videos que hicimos, los videos científicos. Y la gente estaba viendo, ¿no? Y preguntaba. Y decía, sobre todo porque no se conocía de eventos adversos y te empezaba a preguntar. Entonces, había primero dos personas que estaban listas para responder las preguntas y las pantallas comunicacionales. Es que es otra cosa que creo que para mí, así personalmente, en la pandemia fue un aprendizaje, fue la divulgación. La divulgación científica, sí, señora. Que a veces uno se queda con, ya publiqué el super paper, feliz de la hora, ¿o no? ¿Cómo llega eso al común de los mortales? Que requieres información para tomar decisiones informadas. Entonces, ahí entra. Qué lindo. Ahí le conocí a Ruth, realmente, sí, porque estábamos haciendo actividades de divulgación. En pandemia y porque queríamos hacer divulgación, sí. Qué lindo, claro. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, y en esa época de pandemia también hubo mucho, te alejaste mucho de la familia para evitar contagios o algo. Estabas, porque, bueno, tú estabas en la academia, pero luego ya cuando estabas de cerca haciendo pruebas COVID, testeos, ¿cómo manejaste ese tema con la familia? Bueno, primero yo tenía a mi esposo, mi esposo cirujano general, que atendía todos los días pacientes COVID. Entonces, desde ahí teníamos en la casa muchísimo cuidado porque, claro, sin vacuna al inicio, sin vacuna y con el, digamos, miedo que podíamos tener de un contagio. Entonces, digamos, desde enseñarles a los pequeños, a los niños y en la casa a tener todas las medidas de seguridad posibles y a empezar a hacer, digamos, el mejor trabajo en cuanto a eso. Y luego, claro, yo no trabajé directamente en las pruebas, más bien lo manejaron la Fundación de Ciencias Exactas. Pero cuando íbamos a la vacunación, sí, con muchísimo cuidado, tratando de llegar a la casa igual y evitando riesgo. O sea, evitando riesgo en la mayoría de los casos para también evitar en la casa contagiar, Por supuesto. ¿Te contagiaste de COVID, no? Me contagié recién hace unos, cuando empezó esta ola de Omicron. En julio, por ahí. No, enero. Enero empezó. Después de esa, que hubo otra ola, un poquito por ahí, creo que sí, fue por junio. Ahí es cuando yo también me contagié, recién, claro. Sí, ahí me contagié y, bueno, sí. ¿Funcionan las vacunas? Completamente. O sea, yo soy la mayor defensora de las vacunas porque, en realidad, no es oculto, para nadie, toda la carga de enfermedad reducida en las personas vacunadas. O sea, en realidad, creo que sigue siendo la tecnología sanitaria más costo efectiva en el mundo. Eso se iba a decir, que tú decías, eso y el agua potable. Y el agua potable. Ajá, sí, sí. Esa era la frase que decía el próximo en nuestros videos de divulgación. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta de vacunas de pandemia y todo? ¿Qué le gusta comer a Ruth? Yo tenía otra pregunta de ciencia antes de, porque se vea que nos pasamos. Antes de pasar a la comida. Bueno, son dos, bueno, o sea, son dos preguntas. Mira, ¿cuál es tu línea de investigación actual? ¿Sigues con los datos de la salud que nos contamos, que el ministerio te cambió la vida? Esa es la una pregunta. Y la otra es una pregunta especial, porque digo, en todo tu desarrollo profesional, Ruth, desde la formación universitaria, todo lo que nos fuiste contando del posgrado, el ministerio, ¿cuántas barreras machistas has tenido que romper? Ah, es verdad, es importante. ¿Con cuánto has tenido que luchar? ¿Has ido en igualdad de condiciones con tus compañeros varones? Eso es súper importante, porque eso es muy de los mensajes. Porque hasta ahora todo hemos visto en positivo, hay historias positivas, hasta ahora todo positivo. Les va a tocar otra positiva, creo. Bueno, voy a empezar con la primera. Gracias. Mi línea de investigación actual, o sea, tengo una línea amplia en salud pública en general, pero me he dedicado desde el doctorado a estudiar un poco el impacto, tanto clínico como económico, de las vacunas. Entonces, justo mi línea se centró en la vacuna antineumocócica, pero ahora mismo estoy trabajando ya en muchas vacunas, en varias vacunas, y la economía de la salud, que como les decía, es algo que está incursionando en Ecuador, está iniciando y es súper necesario para la toma de decisiones. Entonces, trabajamos como que en esa área. Y luego de las barreras, no, siempre hay barreras, creo que siempre hay barreras, ¿no? Que a veces incluso las normalizamos, y que lo vemos como, bueno, así es, ¿no? Y en la formación universitaria... Qué duro lo que acabas de decir. Sí, a veces... Llegar a aceptar... Normalizar. Normalizar lo que no tiene sentido hacerlo. Exacto, y eso pasaba, por ejemplo, en la universidad, que a veces sí se veían temas relacionados con... No me pasaron a mí directamente, pero, por ejemplo, sí veía temas de estudiante, de compañeras, por ejemplo, que sí tuvieron cierta discriminación o cierto... Incluso, digamos, algo de acoso, digamos, por algunos docentes. Y eso, claro, te da al final este desequilibrio, ¿no? Entre cómo se maneja el tema de género. Personalmente, yo creo que sí he tenido, digamos, esta posibilidad de más bien tener, sobre todo en el hogar, un equilibrio muy importante. De hecho, yo siempre le digo a mi esposo y lo reconozco, porque en muchas ocasiones él ha sido el que ha llevado el hogar mucho más fuerte que yo, así de grande, porque hemos tenido esta posibilidad de apoyarnos en el crecimiento. Entonces, han habido épocas en las que él ha tenido la necesidad de, digamos, tener un poco más de tiempo para su trabajo y yo estaba apoyando en el hogar y viceversa, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido equilibrado. Y luego, así directamente no he tenido ningún episodio en el que he tenido discriminación. Eso es bueno, porque hemos tenido otras historias que nos dejan así. Que nos dejan así con la piel de gallina. Pero al final, sí, sí, sí existe, sí se nota, ¿no? Y si hay una historia y siempre hay que estar muy atentos a que no suceda. A que no se repita. Exacto, y verlo como un problema, porque si no lo reconocemos desde el inicio, si vemos que no, todo es normal, no. O sea, verlo como un problema y estar atentos a que si en algún momento sucede, plantear todos los lineamientos y las regulaciones para que esto no pase, ¿no? Nosotros tres somos profesores. Así es. Realmente estamos, como decías tú, que es una tarea transformadora de vida, ¿no es cierto? Realmente estamos construyendo un mundo más igual, más equitativo entre hombres y mujeres. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, y yo lo veo en mis alumnos y a mí me alegra así mucho, ¿no? No en todos, pero me alegra mucho ver cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en las carreras de salud, son muchas más mujeres las que están en las aulas. Ah, mira. Sí, sí, por lo menos estamos en un, yo creo que pondero un 60-40. Cuando esto, si volvemos a Matilde Hidalgo, era una locura, ¿no? Era una solita. Solita contra el mundo y bueno, luego igual, muchos más. ¿Qué hacían machoncita? ¿Qué hace aquí? Vaya a la cocina. Y luego también, obviamente, la escarra de salud, medicina específicamente, y bueno, enfermería tiene otro contexto, pero medicina específicamente era así, ¿no? Donde los hombres tienen este liderazgo. Y ahora sí está cambiando, se está cambiando y tenemos esta posibilidad de tener grandes médicas en el futuro ahí formándose. Qué bien. Oye, ya que nos quedamos aquí todavía, aparte de la ciencia, el tema de la salud pública, que hay hoy la epidemiología, ¿no? O sea, es como, ya, no quieres estudiar, ya seas epidemióloga, epidemióloga. Así es como, para los vagos era considerada la epidemiología, ¿no? Así como, ay, sí, así, era como dentro del elitismo médico, ¿no? Así como, los epidemiólogos, pero no, pues los cirujanos acá, los cardiólogos y todo. Yo creo que más bien, durante la pandemia nos dimos cuenta de la necesidad, de la importancia de formar epidemiólogas, epidemiólogos expertos en salud pública, ¿no? Porque es lo que no tenían. Sí. Tanto así, Sophie, que el salario de un epidemiólogo incluso era mucho más bajo que el de otro especialista. Ah, sí, mira. Sí, sí, por elitismo médico. Elitismo médico. Vamos, exacto. ¿Qué estoy escuchando? Pero, claro, y bueno, no sé si ya se ha realizado un ajuste, pero desde ahí estos problemas, ¿no? Y de no ver como a la salud pública y a la epidemiología como una de las ramas más importantes de salud colectiva, porque esa es la diferencia, ¿no? Las otras especialidades y otros ramas pueden ser mucho más individuales de atención, pero pensar ya en salud colectiva cambia, digamos, y modifica. Y, claro, también con esta posibilidad de haber estudiado salud pública, yo tuve una importante oportunidad de trabajar en el gobierno actualmente. Yo estoy apoyando a la vicepresidencia de la República, que tiene como, digamos, designación apoyar al área de la salud. Para mí también fue un aprendizaje fuerte ahí en la vicepresidencia porque… ¿Estás de hora trabajando? No, no, no. Estuve hace… hasta hace unos… hasta octubre de este… no, hasta julio de este año. Estuve por allá apoyando, estuve algunos meses y… y sí es un reto el sistema de salud. Es un reto. Me imagino. Porque también la toma de decisiones políticas, ¿no? Sí, sí, fue… 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 fue una muy buena época, aprendí muchísimo, pero también ayuda a evaluar que falta mucho por hacer en salud y hay que trabajar hacia allá. Mira, Ruth Gimo la médica, luego la académica, luego la… la experta en salud pública, luego va al lugar donde se toman las decisiones en la inteligencia médica. Se especializa en la investigación y luego todo ese background viene y trae a los estudiantes. Oye, ya me quiero entrar a una clase de Ruth. ¿Qué materia das tu Ruth? ¿Qué les enseñas de la universidad? ¿Pasan contigo? ¿Se jalan mucho? No, no se jalan mucho, pero a ver, la Universidad Católica tiene una metodología de aprendizaje bien interesante que se denomina aprendizaje basado en problemas, en donde intentamos que el principal protagonista del aprendizaje sea el estudiante, no el médico o dando una clase magistral. Entonces, son… es un tipo de metodología en la que ellos son los que construyen, es a través del constructivismo, ellos construyen el conocimiento y se manejan casos, casos de la vida real o casos preparados en los que ellos, a través de una metodología muy estandarizada, los tienen que resolver. Y los tienen que resolver no solo desde una visión biologista, sino incluyendo todo el ámbito social, psicológico de los pacientes. Entonces, es bien interesante, me encanta esa materia. También doy algunas materias de investigación como tal, que ayudan a la titulación de los estudiantes. Y me encanta, yo aprendo. O sea, ustedes lo deben tener clarísimo, son docentes. Sí, es muy pleno. Todos los días aprendemos, aprendemos de los estudiantes. Los estudiantes aprenden nomás, porque tienen que estar igual, yo digo, hablando su lenguaje, manejando sus referentes, es como para venir a la clase. Entonces, sí, yo trataba de ser monólogos en la clase. Sí. Por eso le digo al Pablo, ayer estaba hablando con un grupo de estudiantes y yo les hablaba de la Shakira, de la Rosalía, porque yo sé que están en esa onda. Entonces, digo, bueno, ya de Bad Bunny también. Porque uno tiene que ir vinculando, ¿no? El conocimiento también, pero con esos marcos de referencia para que pueda llegar hacia eso, ¿no? Y persuadirlos. Y bueno, ahí me estaba perdiendo también otra pregunta científica. Tú eres parte del CICEAL. Sí. ¿Qué es el Centro de Investigación? ¿Medica? Sí. Este es el Centro de Investigación para la Salud en América Latina. La Universidad Católica desde algunos años justo ya tuvo esta visión de la necesidad de impulsar con la investigación la toma de decisiones. Y en convenio con la Universidad de Ohio de los Estados Unidos, crearon este centro. Es un centro de investigación increíble. Algún rato les voy a invitar para que lo conozcan. Ay, qué pleno. Gracias. Tenemos, me parece que es uno de los pocos, antes era el único hace poco, entiendo que ahora ya laboratorios que tiene nivel tipo 3, que son los niveles más complejos para manejar investigación. Y está creciendo y está trabajando y caminando para convertirse justamente en un referente para la investigación en América Latina. Eso está aquí en Quito. Está en Nayon. En Nayon, ¿no? En Nayon. En Nayon, sí. Ah, en el campus de Nayon de la Católica. Sí, en el campus de Nayon. Nivel 3 de laboratorio y me dices, wow. Sí, sí, sí. Y hacemos, bueno, eso lo manejan mucho más los... O sea, comprensión de aire negativa y todo eso. Tienen que ir algún rato y hacer un reportaje de divulgación para que lo vean. Lo hacemos, sí. Qué pasada. Yo pensé que aquí en Ecuador llegáramos hasta el nivel 2, pero no sabía del nivel 3. Sí, lo tenemos. Y claro, nosotros, yo directamente no hago investigación del laboratorio como tal. Algún rato me encantaría incursionar en aprender algo, pero hay profesionales biólogos también de biotecnología y también algunos de salud directamente de medicina que esa es su área, ¿no? Claro. Entonces, ese es un reto también para el país, no solo para la universidad como tal, es incursionar en investigación preclínica y clínica allá. Por todas las necesidades sanitarias que se vienen en el futuro, entonces... ¿Para las futuras pandemias? Pandemias y todo lo que es que en medicina la innovación es a diario. Oye, pero ¿aprendimos o no aprendimos de la pandemia? Porque yo ya veo que vivimos ya la vida tal cual antes de la pandemia, ¿no? Sí. Yo creo que sí aprendimos. Qué mejor ejemplo, tres en un ambiente cerrado sin mascarilla. Bueno, pero estamos con un nivel de contagio actual. Bajo. 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 Que te da la posibilidad. Y muy vacunados. Sí, yo tengo cuatro dosis. Y con esquema de cobaleto y con todo. Y además asintomáticos. Asintomáticos. Pero ¿aprendimos o no aprendimos? Yo creo que sí aprendimos. Siempre se aprende. Siempre. Yo creo que siempre hay esa oportunidad. Por ejemplo, esta posibilidad de el cuidado individual y el cuidado del otro. Yo les veo a mis pequeños lavarse las manos más continuamente. Sí, señora. También veo que en la universidad, por ejemplo, cuando alguien está resfriado, más allá de que se evalúe el COVID o no, ya usa mascarilla. Entonces, son cosas o aprendizajes que se van teniendo en relación a esto. Creo que aprendimos también la importancia de temas como las vacunas, estar informado, saber dónde informarnos. Cosas como estas. Me parece que sí han sido claves. Ya a nivel macro, digamos, también siempre se aprende. Yo creo que... Y lamentablemente a veces de estas experiencias más duras es donde queda más aprendizaje. Y ya una próxima pandemia esperemos que nos tome con mayor planificación. Ojalá. Más planificados y más dispuestos también a... Las personas también en confiar en el tema de salud. Bueno, aunque en nuestro país, digamos, todavía no tenemos muchos antivacunas o gente anti-ciencia. Pero esperemos que en el futuro no se vayan a multiplicar por ahí. Pero es que tenemos guasapólogos y tuitólogos, claro. Pero yo creo que también otra cosa que aprendieron las personas que están en las comunidades científicas es a divulgar lo que hacen. Sí, exactamente. Eso es lo que usted decía. Para mí ha sido increíble trasladar la ciencia a las personas que lo necesitan. Entonces, creo que dejó en muchas personas que hacen ciencia este mensaje de trasladar esta información. Te hiciste tuitera, ¿no? Sí, yo tenía un Twitter abierto que no lo usaba mucho. Y de repente entraba y veía noticias sobre todo. Y claro, cuando empezó la pandemia, fue como a través de ese medio encontramos uno de los puntos de difusión. Obviamente, creo que no tiene que estar muy consciente que llegas a un porcentaje de la población. No estás llevando todo el mundo. Y hay que buscar otras vías. Otras vías, exacto. No todo está en Twitter. Yo digo que las salas de Twitter son como esas salas del siglo XVII, donde estaban todos los eruditos ahí conversando y discutiendo. Sí, sí. Es un espacio donde se propone la opinión pública. Y eso es importante. Sí, sí, sí. Que las y los investigadores estén donde se construye y se deconstruye la opinión pública. Exacto. Que eso es importante. No puedes estar ausente tampoco. No, no puedes estar ausente. Donde están hablando de muchas cosas y ni se enteran. Sí, es importante poner como una luz en el camino. Sí, como dice Ruth, estar en otros espacios, ir a los barrios, ir a las comunidades, ir a donde necesitas tú un trabajo de una comunicación directa. Directa con las personas que también es urgente y necesario. Pero bueno, ahora sí podemos ir a la comida. A la comida. Claro. ¿Qué le gusta comer a Ruth? Yo soy amante de la comida alojana, como buena alojana. ¿Encuentras buena comida alojana aquí? No, no he encontrado mucha comida alojana rica, así como, bueno. Pero en Loja, no sé si conocen, pero en Loja el arte culinario es muy, muy, muy rico. Sí, es difícil. Yo he tenido la suerte de estar dos veces en Loja. Sí, yo también he estado dos veces en Loja. Dos veces. ¿Y qué han probado en Loja? El repe. El repe, la cecina. El guineo con... Arbeja con guineo. Arbeja con guineo. Bueno, los tamales. Los tamales. Pero los de San Francisco, creo que es de un besito allá o estoy equivocado. Sí, sí, bueno, en general, en Loja, el que tienen esta particularidad, el ají además, con pepa de asambo. El ají, muy, muy bien. Pero, oye, en la Casa de Lomito, ¿no? ¿No es parecida a la comida? Sí, bueno, son ricos, son ricos. Sí, sí. Pero al final yo le decía a mi mami alguna vez, ¿por qué no es igual? Es el quesillo le llaman allá. Ah, el quesillo. Eso me decía. El quesillo. Es el quesillo. Dice, no hay aquí. Y defensora del café lojano. Ah, no, 100%. Yo tengo un top 3 ahí de café. Sí. A ver, ¿cuál es el top 3? Para mí es el ojano, y el ojano de malacatos. Ah, de malacatos, escuchado de ese café, sí. Luego me gusta mucho el café de Saruma, que es también ahí cerquita. Ah, coloroso. El de la tierra de mi madre. El de la tierra de su madre. Sí, sí. Y luego el café de Galápagos me encantó. Últimamente que lo probé, riquísimo, pero sí, yo soy muy cafetera. Ahí está, top 3. Mi top 3 de café. El día que nos veamos para ir al laboratorio número 3, te voy a tener un café de especialidad ecuatoriano. Ah, buenísimo. Es la cabra negra. Ah, buenísimo. Qué buen café que es, es de collage, puntuado 9 sobre 10, ¿verdad? Ah, bueno, lo voy a probar. Tal vez cambia mi top 3. Puede ser, puede ser. Y de la comida aquiteña, ¿no? Ah, la comida aquiteña también es riquísima. Sí, 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 sí. No, 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 yo de hecho no había probado nunca los chochos hasta que llegué aquí. Ay, no me digas. Sí, no, no, no comíamos mucho chocho. Oye, pero es bien chistoso, ¿verdad? Porque en la costa tampoco, yo voy a comprar, y ahí te das cuenta. En la costa no comen chochos. No, verás, yo me voy ahora que estoy viviendo en Guayaquil, me voy a ir a Megamachi. Claro, un español que nos escuchara, esto se va a partir. Se va a partir con ahí con los chochos. Que en la costa no comen chochos, imagínate. Y voy a la percha del supermercado más grande, ¿no? Así, pero era una, creo que tres, unas fritas de chochos, así como. Y yo, ¿y esto? Y luego le digo a una amiga, es que voy a comprar chochos. Una amiga de edad, ¿y eso qué? Se tiene que probar. Y yo, ¿no has comido chochos? De las dos más. Ajá, digo, ¿pero cómo puede ser posible que no has comido chochos? Muy serrano. Muy serrano. Muy serrano. Y de postres? No, y de Quito el ocro. Ay, el ocro de papa. Eso sí es delicioso. Y la papa en todos sus... Yo tengo una hija quiteña que le digo que ella, si es bien quiteña, porque ama la papa, o sea, la papa frita cocinada, ella pingachos, locro, es algo que le fascina. Son ricas las papas. Pero verás que le dices eso a un carchense y te dice que aquí no saben de papas, ¿no? Porque los carchenses por poco se creen catadores de papas. Mi papá es de Tulcán, pues, entonces él dice que aquí solo tenemos variedades de papa chola. Y es verdad porque ellos tienen variedades de papa, claro. O sea, Tulcán es el... son los productores de papa. Entonces, así, variedades de papa. Entonces vos le dices eso y dice que aquí solo son variedades de la papa chola. Sí. Esa de aquí, de Quito. Pero, bueno, Ecuador tiene increíble comida. Un cevichito también. Un cevichito, un encebollado. Oh, qué bueno. Que claro. Siempre dicen lo mismo que el de la costa, pero igual es rico. Yo me pongo a pensar así en el tema de la salud pública y de todo este tema que estábamos hablando. ¿Te comes un ceviche de balde ahí en la playa o no? Chuta, no creo. Sí, porque ellos, ¿sabes lo que sí? Como en la playa a veces cuando venden corviches. Ah, los corviches. Ah, los corviches. O el pan de yuca. El pan de yuca o esto. Pero así de balde, no sé. Y te has ido a los agachaditos aquí en Quito. Sí. Que serían las tripas de la floresta. Sí, sí, en la universidad íbamos. En la Asunción, las tripas de la Asunción. En el Mercado Santa Clara, me acuerdo. Ah, en las corvinas. Las corvinas. Cuando rotábamos en el Andrade Marín, estábamos rotando ahí y era clásico, ¿no? Las corvinas, el mercado científico. Debíamos hacer el mercado científico para ir a hacer las entrevistas ahí. Sí, deberían ir a las huecas ahí. Las huecas y comida. Oye, pero es que también uno ya dejó de ir a muchos lugares o a los mercados y eso y todo, también por la pandemia, ¿no? Sí. Sí, sí. Así como pensando en... Sí, y se limitó también esa parte. Pero bueno, esperemos que los futuros años ya vaya a tener retomándose. ¿Y el cóctel favorito? ¿Sabes que yo soy muy mala para el alcohol? O sea... No tienes un trago preferido. No, y además todo el mundo me dice, pero eres lojana. Un cantaclaro. Porque en Loja, como es muy musical... ¿Ya? No, todo el mundo... No, todo el mundo... Claro, entonces todo el mundo ya a reunión, guitarrita, su buen cantaclaro, un traguito. Pero me dicen, pero eres lojana y no. No, no, no me gusta el alcohol. O sea, más allá de que obviamente por salud pública es un tema importante. No tengo como ese agrado. Ni siquiera con el vino mucho. ¿En serio? Y eso que estuviste en España. Sí. ¿Cerveza tampoco? Tampoco, no me gusta mucho. Es como... Estás en una fiesta y nada. Entonces ahí, ¿agüita? Agüita, un juguito. ¿Y bailas? ¿Bailas hasta las 15? Tampoco soy muy de baile, ¿verdad? Pero sí, sí me gusta. Tampoco es como que no. Pero no he sido muy, muy fiestera. Desde el colegio he estado más bien. Con razón que estabas feliz viviendo con las monjitas. Y a veces... Por eso me mataron allá. ¡Madre! Están las monjitas así. Nuestra estudiante vieja, sí. No sale, no tenemos necesidad de cuidarle. Estarás en el cuadro de las monjitas. De las monjitas. Estudiante modelo. O sea, lo sí. No, pero salir con los amigos y todo. Yo siempre digo que soy la conductora elegida. Justo porque no... Claro, no bebes. Pero igual se pasa chévere y no, las fiestas igual de repente está bien. ¿Película favorita? ¿Serie favorita? ¿Libro favorito? A ver, vamos. ¿Película favorita? A ver. Me encanta. Me gustaba mucho y la veía tantas veces. Me acuerdo de mi juventud. Esta de Corazón Valiente. Ah, Braveheart. Ajá, me encantaba. Con Mel Gibson. Exacto. Y la veía mil veces y era así fan de esa película. Esa me gustaba mucho. ¿Serie favorita? Bueno, las clásicas. Me gustó mucho Breaking Bad. Ah, Breaking Bad. Muy bueno. Ay, el químico. Presente, presente. Aquí estamos. Porque, claro, además de mostrar así cruelmente el tema de las drogas, se evalúa, ¿no? Cómo es un problema también salud pública tan importante. Para mí fue interesante. Y libro favorito, yo tengo este de 100 años de soledad que a mí me encantó. ¡Wow! Como uno de mis favoritos. Creo que por ahí. ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, me ha encantado esta entrevista con Rod. Sí, súper plena. ¡No, gracias! Súper relajada. Hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué aprendiste? Había entrevistado con Rod. Que hay que ir directito al médico familiar. Y tu médico familiar, ¿no? Y que la inteligencia en la salud, que a mí de nombre llamarse investigación en la salud, que me gustó mucho más, ¿sabes? O sea, me gustó mucho más. Y qué bueno saber, te soy sincero, qué bueno saber de que desde el aparato público, pensaron en esto, llamaron a profesionales de la talla, como tú, para ayudar a poner cabeza. Porque a veces yo siento de que las decisiones las toman con el estómago así. Como, como, así, ¡ah, uy! Pero no sobre datos. O desde la posición política. Exacto. Y no con evidencia, sino sobre lo que les sale del estómago o lo que mejor les convence a los medios. Y eso me da alegría saber de que en el país se está caminando en esa línea. Siempre cuando vamos finalizando los carpools, porque el tiempo sabemos de qué es súper... A premia, ya. A premia. Le decimos a la invitada, decir, ¿qué les dirías a esas niñas que te van a escuchar, que están en colegio o en universidad? Que escuchan la historia de Ruth Jim. Exacto, que escuchan la historia de la vida de cómo continuar en el camino de los sueños. O sea, ¿qué les dirías para llevarles al mundo de la ciencia, de la investigación? Bueno, primero que si les gusta algo, ¿no? Cualquier tema, porque es tan amplio la necesidad en el país y tan amplia las áreas en donde cómo desempeñarse. Pero que si les gusta, pongan todo su esfuerzo y crean que es posible. O sea, tengan como ese pensamiento de que es posible y que va a ser difícil el camino. Nadie lo pone de otra forma. Pero que tengan este convencimiento y esta posibilidad de verlo como posible, lograr estos sueños. Es muy importante incluir a la mujer en todas las decisiones en la actualidad. Ese equilibrio entre, obviamente, el hombre y la mujer en puestos jerárquicos, en puestos de toma de decisión. Ver los techos de cristal. Sí, es indispensable para lograr cambiar esta sociedad. Entonces, que vean en su potencial, ¿no? Que vean en su potencial y en sus destrezas esta posibilidad de cambiar el mundo. Creo que por ahí va mi mensaje. Qué bueno. Y luego al final también les decimos, te digo cinco palabras, ¿ya? Ya. Y tú respondes con otras cinco palabras. Ok. Ok. A ver, vacuna. Vacuna. Ciencia. Ok. Salud pública. Equidad. Cayambe. Rural. Loja. Uy, chuta. Casita. La casita. Ah, la católica. Uy, mi crecimiento. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Ruth, por acompañarnos. En este carpool científico. Sí. En la vida cotidiana. No, déjenme felicitarles porque qué bueno tener estos espacios que a veces los tenemos tan cortos o tan difíciles de llegar. Qué bueno tenerlos y hacen un súper trabajo en la divulgación y nos enseñan cada día. Este es nuestro trabajo apasionante. Sin remuneración a los pueblitos. Adhonoren. 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 Pero créanme que hacen un cambio. Y impactan. Y eso creo que es bien importante. Bien importante. Gracias.